...la danza que nos identifica, hasta también los acoples, que son tan lindos, que nos acompañan. Son parte. Son parte. Bienvenida Luciana Villarreal, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, veo que ya hay mate preparado. Sí. Para esta tercera edición de la fiesta de Lombú, Alejandro Guiguera va a tener la suma responsabilidad este mediodía y tarde de la presentación. Hace descargo también. 50% de eso. 50-50, ¿vamos? Vamos y vamos. Vamos, dale. Bueno, vamos a iniciar con la gente de la casa, que mejor que ellos, que nos van a dar la bienvenida a este lugar, que es un lugar de encuentro todos los años, no solo en esta edición, sino también en febrero, cuando se hace el Festival de Folclore. En este escenario, que está bautizado como Fabián Farisano, un hijo directo de esta tierra, que se nos fue al estrellerío, pero siempre lo vamos a recordar, porque ha dejado, el mejor de los recuerdos y de esa sangre, aquí está uno de sus hermanos, que viene junto a Carlitos Ezeiza, a traernos el mensaje cancionero para iniciar musicalmente este festival, que está soleado, hermoso, y que la vamos a pasar bárbaro. Le decimos aplauso para Rodi Farisano. Gracias. Buenos días. ¿Cómo les va? Señoras y señores, iniciamos. Se va la primera con los galponeros. Saludos. Amigos. Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre Cada estrella para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte a mi lado Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos Que llevo contigo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Ni hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Pues ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Muchas gracias Muchas gracias Bueno, vamos a pasar una linda tarde Dijeron los locutores Vamos, a ver Este tema también lo conocen Víctor Heredia ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramos de besos escuchábamos caer Sobre los hechos decir Lluvia de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, alegría! ¡Ahí va! Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba en mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gatito siabés Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, alegría! ¡Pobre mí, pobre mí, pobre mí Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno como hacer para aceptar Que bailes mi celda con tus sombras sin parar Como he podido matar a quien me hacía soñar ¡Vamos! Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Vaya de mí, pobre de mí! ¡Vaya de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí Muchas gracias Muchas gracias Gracias De un bombo a mi izquierda está Alberto de María Como siempre, el grupo Los Galponeros Carlitos de Seiza, primera guitarra, primera viola Gracias por los aplausos Vamos a hacer un tercer tema Vamos a entrar un poquito en una chacaderita O algo por el tiro Vamos Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón El fuego de tu amor No lo dejes así No lo dejes así Fuerte todo de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita Como una flor Como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda En tu corazón Espierta ya mujer Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien un sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente en mi corazón el fuego de tu amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo, me abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahoga en tu corazón Y que toda esta distancia se me ahoga en tu corazón Pero como le gustó lo vamos a hacer, vamos Muchas gracias por el silencio Ahí van los bailarines, esperamos, balsas Que lindo, adelante General Belgrano Rancho Como siempre las paredes y la plata Muy bien, bienvenido, muchas gracias Vamos a hacer una chacanerita y media ¡Eso! ¡Aventro! Con mi llanto derramado se puede formar un río ¿Quién sabe a qué mares se va el llanto mío? El vino me lleva lejos a donde nadie me alcanza Regiones que solo conoce mi alma ¡Eso! Los hombres son 12 ciegos que andando a tiendas abrazan Lo que andan buscando no sirve de nada ¡Voy! Como el cacuilla en la rama Espero por tu regreso Por ahí acordarte ¡Revata con eso! ¡Vámonos segunditas! ¡Vámonos segunditas! Con mi llanto derramado se puede formar un río ¿Quién sabe a qué mares se va el llanto mío? ¡Eso! El vino me lleva lejos a donde nadie me alcanza Regiones que solo conoce mi alma Los hombres son 12 ciegos que andando a tiendas abrazan Lo que andan buscando no sirve de nada ¡Voy! Como el cacuilla en la rama Como el cacuilla en la rama Espero por tu regreso Por ahí acordarte ¡Revata con eso! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos social! ¡Vámonos chacaritas! A ver ¡Se quedan! ¡Se quedan! Y ya estamos ¡Ahí no! Muchas gracias ¡Vámonos chacaritas! ¡Ahí va! Muchas gracias, Aguante Cultura para siempre Lindo estos festivales, no se tienen que dejar de hacer nunca ¡Vamos! ¡Entro! Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Linda tarde, solcito ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme Total, sabes de sobra que en vano fue quererte Total, sabes de sobra que en vano fue quererte Lindo Che Bueno, déjame que me vaya y que con ella muera ¡Muchas gracias! ¡Vamos a la otra final! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bebí los desengaños Probe las amarguras Probe las amarguras La miel que vos me diste ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No estaba hecha de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, cultura!